Ni la implacable lluvia que azotó a la región de La Plata este viernes impidió la victoria del Pincha para que extienda su racha a 11 partidos en fila sin conocer la derrota. No solo eso, sino que también se subió al tercer puesto de la Liga Profesional de Fútbol quedando tan solo a 6 puntos del líder River a quien tiene que enfrentar más adelante. Estudiantes, debe soñar. El Pincha lució apurado en los primeros minutos por la presión y la intensidad de Banfield que no lo dejaba pasar la mitad de la cancha y hasta tuvo que intervenir Mariano Andújar para evitar la caída del arco antes de los 5 minutos. Sin embargo, llegando al primer cuarto de hora, el trámite se emparejó y casi llega el gol. Benjamín Rolayser, que fue de lo mejor hasta que salió, logró romper ese rojo defensivo que propuso Julio Falcioni arrancó a pura velocidad y control desde la mitad de la cancha y terminó en el borde del área con un disparo que se fue cruzado y muy cerquita del segundo palo de Capeses. En la siguiente, antes de la media hora de juego, el partido seguía siendo de ida y vuelta, pero lo tuvo otra vez el Pincha, en este caso en los pies de Mauro Boseli, pero en el mano a mano dentro del área volvió a ganar el arquero de Banfield, que empezaba a agrandar su figura. La primera etapa terminó igualada y más allá de que el taladro pudo haber dañado de contra, las más claras fueron para estudiantes, que dominó el desarrollo del juego y la pelota, pero falló en la definición y en la terminación de las jugadas. La novedad en el comienzo del segundo tiempo terminó siendo la solución, porque ante la ausencia de Benjamín Roleiser, por una molestia muscular, quien se metió dentro del equipo fue Matías Godoy y vaya que dio resultado. A los seis minutos, tras una buena conexión entre el corcho y José Sosa, derivó una asistencia para el recién ingresado, que le ganó la posición a Coronel y definió cruzado ante la cheque de Cambeses para poner el 1-0, que iba a ser definitivo. Si algo le faltaba a estudiantes era quedarse con un jugador de más por la exposición del Colo Cabrera, lo que dejó el partido a su disposición, aunque el desgaste con el campo pesado comenzó a pasar factura y el Pincha no podía cerrar la historia. Pero los minutos pasaron y en el final Banfield se quedó con 9, pero esta vez sí, estudiantes hizo valer el jugador de más. Y a pesar de no aumentar la diferencia, apareció el orden y la paciencia, dos de las características de este equipo de Eduardo Domínguez que sigue pisando fuerte. Ya lo saben, siempre se los pedimos. Suscríbanse a este canal de YouTube, que está aquí debajo en la descripción del video, donde obviamente también pueden dejar un comentario, su opinión, este debate abierto, el cual venimos planteando ya algunos meses, de lo que le pareció la actuación de estudiantes, pero también me interesaría saber para qué creen que está estudiante. Hoy, como decíamos al comienzo, está cerquita de River, que obviamente tiene que jugar, pero también lo tiene que enfrentar. Habrá que ver qué es del futuro de estudiantes, que también tiene la Copa Sudamericana, se prepara para viajar a Paraguay y jugar el próximo jueves, pero lo cierto es que mientras compite en la Copa Sudamericana, con la puerta abierta a la Copa Argentina, sigue sumando en la Liga Profesional. Por eso habrá que esperar cuando falta cada vez menos para el final. La seguimos la próxima. Gracias. 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 Gracias.